Hola. Hola. ¿Qué tal tus heridas? Bien, mucho mejor, gracias. Parece que mis cuidados han servido para algo. Pues sí, parece ser que sí. ¿Qué te parece si después de cenar vamos a dar un paseo? Hace muy buena noche y tomar el aire te sentará bien. No, estoy cansado, Beatriz. Voy a cenar y me voy a ir a la habitación. Bien. Va a venir Laura Blasco, ¿verdad? ¿Cómo dices? Que seguro que con ella se te gustaría pasear bajo la luz de la luna, ¿no? Mira, Beatriz, te agradezco mucho lo que has hecho por mí. Pero con quien esté o deje de estar no es de tu incumbencia. No eres quien para meterte en mi vida. Pues yo de ti me olvidaría de ella. Es una mujer casada y está esperando un hijo. Sí, lo sé, lo sé perfectamente. Y ahora déjame en paz. No estoy de humor para aguantar reproches de una niñata. Oye, no hace falta que me hables así, ¿eh? Solo me estaba preocupando por ti. Espero que me estés haciendo caso y te mantengas alejado de mi hija, porque si no... Puede estar tranquilo, comisario. Le aseguro que dentro de poco, incluso a medio de ara. No va a ser la única que te odie. ¿Qué quiere? Ya le dije que voy a colaborar. No tengo dónde escapar. Y si ha venido a amenazarme, le aseguro que las 30 primeras veces que lo hizo han sido suficientes. Quiero saber si tienes alguna información sobre los dirigentes del CIO. Datos, nombres... No es tan fácil. Ya le dije que no tengo contacto con la cúpula. Solo tengo contacto con Montes. Sí, ya lo sé. El tal Montes. Quiero que quedes con él y le tires de la lengua. Él es quien me localiza. No le gusta que yo le llame. Búscate una excusa para hablar con él. Comisario, de verdad, hágame caso. Es mejor esperar a que él se ponga en contacto con... Aquí las órdenes las doy yo. ¿Queda claro? Eres un tipo listo. Ingéniatelas para que no sospeche. No, 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 no.